Con el propósito de exigir respeto y reconocimiento por parte de la sociedad y las autoridades, a finales de la década de los 70 se creó OICABET, el primer movimiento lésbico-feminista en México, comandado por la curadora de arte Jean María Castro, cuya historia quedó plasmada en el cortometraje documental Un amor en rebeldía, bajo la dirección de Tania Claudia Castillo, ganadora de una camellia de plata en el tercer programa de diversidad sexual de Morelia. Yo conocí a Jean María Castro, la protagonista de mi docu, en una proyección que hubo como de una miniserie que trataba sobre la historia del movimiento homosexual y de lesbianas en México y ahí me di cuenta que los inicios de este movimiento habían sido muy políticos, o sea que las mujeres lesbianas no solamente eran lesbianas, sino también eran feministas, eran socialistas y había una búsqueda por transformar el mundo. El documental es un retrato de la vida de Jean María Castro como lesbiana y mujer en un contexto social adverso, lo cual motivó a muchas mujeres a movilizarse en las calles. Vamos a ver un poco de la historia de los inicios del movimiento de lesbianas feministas en México a través de la historia personal de Jean María, que fue una de las fundadoras de este primer grupo. Se da cuenta que en las primeras marchas muchas mujeres no podían salir a la calle abiertamente porque sabían que o las iban a correr del trabajo o sus familias las iban a correr de la casa. Entonces muchas salían con estas máscaras moradas para no ser identificadas. Entonces sí, era una persecución muy fuerte. Un Amor en Rebeldía forma parte del programa continuo del Festival Quorum Morelia, el cual invita a cineastas independientes a registrar sus cortometrajes a través de su sitio web.